Hola Superlector de Seattle. Sí, te estoy hablando a ti. ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Irás al parque? ¿Jugarás pelota? ¿Y qué acerca de leer? Deja que los libros te lleven a una aventura. Viaja a nuevos lugares. Conoce nuevos amigos. Crea tus superpoderes a leer todos los días. Y sé un superlector de Seattle. Te quiero en mi equipo. ¿Deseas aprender más? Pídale a un adulto visitar el sitio de internet de las escuelas públicas de Seattle. ¡Vamos a leer!